Según sus estadísticas hemos levantado en el tema, no sé, nos pareció muy bien lo que expuso el jefe, pero bueno, los robos están, ¿verdad? Y el miedo está también. Él nos hablaba un poco de que ahora están saliendo de la comisaría, ¿verdad? Están saliendo, los policías están andando de a dos o de a tres, están patrullando en la calle de a pie. Eso nos pareció lo mejor que nos pudo haber dicho, nos gustó que esté con la gente, acompañando, ¿verdad? Que es lo importante, que esté el día a día, el contacto con la gente que es lo más importante. Nos pareció que en el interior falta mucho, hay mucho en Florida, pero en el interior está muy solo como siempre, ¿no? Pero vemos que está el interior dejado como siempre, ¿verdad? Como siempre el interior dejado aparte. Personalmente yo creo que los gobernantes nuestros hoy en día tienen una forma de atacar el delito, más bien por un tema social, tienen una visión social del delito, más que nada, y creo que no le dan suficientes herramientas o marco jurídico a la policía para atacarlo, ¿no? Personalmente yo creo que es eso, y se confunde en el tema autoritarismo con el sano ejercicio de repente de hacer, de ejercer sanamente la fuerza. ¿De definitiva conformes? Sí, sí, definitiva conformes con todas las estadísticas que nos dio, ¿cómo no? Ahora, no estamos conformes que hace... Yo me vine a vivir acá, un ejemplo, ¿no? Me vine a vivir acá en el 2004 a Florida. En el 2004 dejaba abierto sin querer el auto, el auto en Brun, vivía en Baltasar Brun y casi Saravia, por ahí abajo, y dejaba el auto abierto, nunca me faltaba nada, dejaba la puerta del garage de mi casa abierta. Hoy en día no lo podemos hacer ya eso. Te roban la bicicleta, te roban la garrafa, eso ya no hay más acá. No existe más la Florida de hace 10 años atrás.